los casos de iluminación de conciencia sin que llegue el día masivo del aviso cuando el juicio particular toque a toda la humanidad se están multiplicando es como si jesús estuviera preparando un grupo de conversos para que ayuden a otros que pasen por el trance porque después del juicio donde se verán los pecados como los ve dios viene casi siempre la conversión además en los comentarios a nuestros vídeos nos enteramos de que suscriptores dicen que ya han tenido iluminación de la conciencia por lo tanto es un fenómeno que está sucediendo jesús prepara a la humanidad para lo que ya parece acercarse el aviso en este vídeo te queremos contar la iluminación que tuvo un joven trabajador alejado de dios cuya vida entera pasó ante sus ojos durante 10 minutos y después ya no fue el mismo abrazó la fe charlie butafuoco vivía en lieja una ciudad de bélgica donde se habla francés tenía 28 años en mayo de 1983 y nada le hacía vislumbrar que pasaría en poco tiempo por una de las experiencias sobrenaturales más importantes que puede tener el ser humano pero dios lo fue preparando para lo que vendría sin que se diera cuenta imagínate él no era católico incluso era anticatólico y además quien lo asistió primero fue un pastor evangélico era un trabajador en una gran empresa siderúrgica y durante una noche de servicio uno de sus colegas había traído un libro titulado la verdad sobre la sábana santa de turín con el subtítulo pruebas de la muerte y resurrección de cristo le prestó el libro y lo atrapó inmediatamente a pesar que desde ese momento había estado leyendo libros que trataban de cualquier cosa en el campo de lo misterioso y lo enigmático pero que nunca se referían a lo religioso dice en su testimonio no es que fuera ateo ni mucho menos creía que debía haber una inteligencia superior que había creado el universo y los seres humanos pero se encontraba lejos de dios es decir nada de relación además franca y honestamente no sentía absolutamente ninguna necesidad existencial de tener relación alguna con dios pero lo estaba buscando inconscientemente y no lo supo hasta más tarde después de fascinarse con la historia de la muerte y resurrección de jesucristo fue a pedirle prestar a su capataz un evangélico practicante una biblia y ahí comenzó su camino porque luego éste le ofreció ir el 26 de mayo de 1983 a las 4 de la tarde a entrevistarse con su guía espiritual un pastor evangélico a lo que dijo que sí que concurriría dios lo había seducido incluso por un evangélico lo encantó sin que charlie lo supiera y se dejó seducir por él no dice dios en isaías 65 1 me dejé buscar por los que nada pedían me dejé encontrar por los que no me buscaban y dije estoy aquí estoy aquí después de leer el libro sobre la sábana santa el sudario que envolvió a nuestro señor sólo una pregunta fue a su mente sólo una y si fuera cierto que jesús estaba vivo y si fue realmente cierto que jesucristo resucitó entonces debería haber vida después de otra vida qué shock le produjo esta certeza cristiana por otra parte al leer la biblia que le prestó el capataz de la fábrica y leer el evangelio de san juan no entendió nada pero se instaló en él una sensación nueva que lo preparaba para su juicio en pequeño y que fue la de una atracción amorosa a las cosas de dios las mañanas del 24 25 y 26 de mayo además sucedió algo bastante extraño durante estos tres días cuando fue a su jardín por la mañana una tórtola se posó en su cabeza todos los días fue muy divertido porque cuando la ponía en el suelo y se alejaba de ella ella saltaba sobre él y luego con un solo movimiento de su ala volvía a su cabeza los tres días pasó lo mismo hasta el mismo 26 de mayo por la mañana y aquí estamos en el día en que todo cambió para él la cita con el pastor era las 4 de la tarde pero como era temprano decidió ir a la plaza frente a la catedral católica de lieja eran las 3 de la tarde hora de la pasión de jesucristo todavía lo recuerda porque miró el reloj de la catedral y caminó lentamente por la plaza y ahí ocurrió el hecho asombroso así cuenta su experiencia de la iluminación de su conciencia estaba frente a la catedral cuando de repente sin que me advirtiera nada un silencio total se instaló en todo mi ser a pesar de estar entre cientos de personas en ese momento se escuchó una voz en mí esta voz era de absoluta majestad lo que dijo no podía ser discutido ni cuestionado era una dulzura que no conocía pero tenías que hacer lo que decía como si hubiera sido completamente natural hacerlo esta voz no era una voz cualquiera sabía de manera misteriosa que era la voz de dios estaba absolutamente seguro pero qué dulzura qué bondad este dios único no tiene absolutamente nada de un padre azotador pensó no tiene nada en común con todos los juicios buenos o malos que se hacen sobre él ahora sé por qué san juan dijo de él dios es amor sabía que dios me estaba hablando y lo reconocí no me pregunten cómo no sé reconocí que esta voz era la de jesús sabía que era él dios era quien me hablaba entonces tomando infinitas precauciones para no asustar y alarmar a la pobre criatura que era que todavía soy que todos somos esta voz imbuida de gran dulzura me dijo siéntate tal vez estaba de espaldas a la catedral entonces la voz me volvió a decir con la misma dulzura y las mismas precauciones llena de ternura mira fue entonces cuando frente a mis ojos vi pasar mi vida a una velocidad extraordinaria desde mi más tierna infancia hasta este día 26 de mayo de 1983 a las 3 de la tarde vi y reconocí todos los detalles más pequeños que había olvidado por completo pero allí con esta visión los reconocí a todos perfectamente uno a uno y tomé nota de ello tenía que recordarlo al ver pasar toda mi vida ante mis ojos la realidad de esta vida se manifestó como una verdadera ruina existencial una muerte en sentido literal de la palabra sabía ese día a esa hora lo que realmente era la muerte pasé por una especie de descomposición orgánica sentí mi cuerpo chocar y licuarse como una masa sin vida muy pesada en el banco en el que estaba sentado el peso de esta vida hasta el día de hoy no tenía realidad ningún sustento ciertamente estaba vivo pero era un muerto viviente sin embargo dice yo no era un mal hombre ni mucho menos era como la gente común un hombre honesto sin más en ese momento supe que hasta este día del 26 de mayo de 1983 estaba muerto a los ojos de Dios en realidad estaba viviendo pero sin la vida de Dios en mí no dice Jesús que los hombres sin la vida de Dios están muertos deja que los muertos entierren a sus muertos Lucas 9.60 Charlie en esta visión pudo ver la nada de su vida pues la vio en la luz divina y dice su relato sólo pude admitir como justo esta muerte por la que pasaba era correcto y acepté la sentencia como la lógica misma de una vida sin Dios entendí entonces por qué la voz me había dicho que me sentara en el banco y por qué esta voz era tan considerada y tan gentil porque pasar por lo que estaba pasando sin el apoyo de esa presencia divina era un suicidio seguro después del hecho debido a que no hay forma de escapar de esta visión vernos como Dios nos ve es suicidio locura no habría podido vivir normalmente si las cosas se hubieran detenido allí pero de repente la voz se reanudó me volvió a decir con esta dulzura extraordinaria y muy maternal te mostré tu vida no eres peor que otro ni mejor que otro pero están todos muertos sin la verdadera vida sin la vida de Dios en ti la voz hizo una pausa y continuó y aquí te perdono todos tus pecados y de repente me levanté de esta muerte por la que acababa de pasar y realmente volví a la vida a partir de ese momento la vida de Charlie dejó de ser una vida ordinaria porque desde entonces ha estado viviendo con la vida de Dios en él se convirtió al catolicismo y es profundamente devoto de la Virgen María bueno hasta aquí lo que te queríamos contar sobre este caso de iluminación de conciencia un suceso que parece estar acelerándose en estos momentos según los testimonios que estamos recibiendo y me gustaría preguntarte si crees que estás preparado preparada para pasar por esta experiencia el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video y si te gustó suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque les dará mucho fruto y además porque así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente y suscríbete a la newsletter de nuestro sitio web Foro de la Virgen María y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre la iluminación de conciencia el aviso que te recomiendo mirar